¡Ey! Bueno, ¿dónde nos hemos venido? Estamos en Las Menas. En Las Menas. Las Menas, que son las madres de las meninas. El municipio municipal de Cerón. De Cerón. A ver, nos hemos venido a hacer un magosto el fin de semana. ¿De Cerón? Sí, sí, Cerón. ¿No es Fíjola? No, no es Cerón. Bueno, pues Cerón. Bueno, en Almería. Bueno, tenemos que ir, vamos un poco desorientados. Entonces nos hemos venido, que vamos a hacer una ruta minera, ¿no? Con espíritus y con cosas así. Y nada, y os las vamos a enseñar a ver qué os parece. Y nada, hace mucho frío aquí. Bueno, no hace frío, no hace frío, hace frío por la noche. Y nada, luego os pondré ahí para que veáis cómo es el otoño almeriense en la sierra. Bueno, venga, que ahora os subo más cosillas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.